Uno de los mejores respaldos que ha tenido en el rol regular. Arrancó el juego de pelota, 7 con 30, se envasó el primero. Dylan Thomas con pasaporte, lo sorprenden en intento de robo frustrado en un hit and run con pitch out y líquida con chocolate ante Kyle Martin. En la parte baja, Cereros iba a tomar una delantera que ya no soltaría. Por ahí en algún momento se pondría el juego en distancia mínima, pero siempre con Monclova adelante. Este fue un doblete productor de un par para John Nowowski. Fueron Eric Filia y Ramón Hernández los que anotaban filias de segunda, Hernández desde la inicial. Se envasó de nuevo el primero en tanda, el segundo inning sencillo de Mel Rojas, doble play en la rola de Manuel Ávila y después rola al campo corto, Wilmer Ríos. Tenía dos corredores permitidos, pero seis bateadores para seis aulas. Vámonos a la segunda baja, el Cines Escobar sacó a pasear al perro por tercera ocasión en lo que va de la campaña. Fue un bombazo a la pradera de la izquierda, Monclova lo estaba ganando 3 por 0. Misma historia, tercer episodio, primero de la tanda, conecta sencillo Ricardo Valenzuela. El siguiente, Cristian Ibarra, rola para doble play, gran resolución de su cuadro, ponche para Osiel Flores y seguía gran trabajo el de Wilmer Ríos. Hubo amenaza en la parte baja de ese tercer capítulo, todo concluye con este globo al cuadro, buena pieza defensiva para Osiel Flores. Allí dejaba a Monclova, corredores en primera y tercera. La serie de eventos infortunados en la cuarta, incluyendo ese roletazo que es imparable productor de Kyle Martin, permitió a Guerreros anotar no una, sino dos con este doble play de Mel Rojas, pero el ataque allí terminó. Juego en distancia mínima, en la baja Monclova dejaría corredor en posición de anotar al Cines Escobar, conectaba imparable, avanzaba a segunda, pero no llegaba el batazo. Retiró en estricto orden la quinta Wilmer Poncho a Valenzuela y seguía con un trabajo impecable. En la quinta baja se iba a describir el score final del juego, producciones 400, 100 y 101 en Liga Mexicana de Béisbol. Ya llegarán las 400 en algunas campañas para Ramón Hernández con aquel bombazo que veíamos en la praera izquierda. Se llevó por delante Carlos Tiberoa que había dado doble. Me emocioné, señor Braján. Ver qué jugada de el tercer avance Rodolfo Amador para liquidar a Jorge Flores. Hubo un doble de Kyle Martin, pero después ponche a Mel Rojas y seguía colgando argollas Wilmer. En la parte baja, el último inning lanzado para el diestro Luis Fernando Miranda que lo pierde con cinco carreras, pero solamente tres terminarán por ser limpias. Sabermétricamente hablando, hoy tuvo apertura de calidad. Ponche también para Ureña. Fueron seis los chocolates que repartió Wilmer Ríos y otro doble play. Cuatro inducciones. Hoy generó el picheo de Wilmer Ríos para jugada doble. En el fondo de la séptima, ya era zona de bullpen para el equipo visitante, era Jonathan Partida. El que colgaba el cero con primero, segundo y tercero retirado en riguroso orden. E íbamos a ver el último inning para Wilmer Ríos. Elevados al central de Ibarra y Flores. Rola por primera de Dillon Thomas. Ocho innings, seis imparables, dos carreras, un boleto y seis chocolates. En la parte complementaria, ahora iba a ser por parte de los guerreros Marco Rivas el que colgara el cero. Este sí buscaba cuatrocientos, su imparable Juan Pérez. Con ese tercio concluía el capítulo. Hubo doble iniciando tanda con Jorge Flores poniendo en riesgo el relevo de Wilfio y un obispo, pero par de chocolates y esta rola por tercera de José Carlos Ureña. Le ponen punto final a la historia en el juego, en la serie, que gana Cereros cinco por dos. En cuanto al desafío, dos juegos a uno, la serie sobre los guerreros para volver a jugar.